Restablecer contraseña En el sitio web nick.bo, vaya a la opción Ingresar y luego Olvidé mi contraseña. Escriba el correo electrónico, código de la imagen CAPTCHA y pulse el botón Restaurar contraseña. El sistema nick.bo envía una clave de acceso vía correo electrónico. En el mensaje recibido en su correo electrónico, presione el botón Cambiar clave. Escribe la nueva contraseña dos veces, el código de la imagen CAPTCHA y presione Restablecer contraseña. Con esas acciones ya restableciste la contraseña. Para comprobar, nuevamente vaya a la opción Ingresar, escribimos el correo, la nueva contraseña, código de la imagen CAPTCHA, vaya a la opción Ingresar. ¡Gracias!